qué tal mi gente bienvenidos al canal espero que se encuentre toditos bien aquí comenzamos en este full set verdad en el vídeo que les traigo el día de hoy un full set aquí estoy sanitizando para entonces empujar la cutícula y saben que es el paso de los pasos más importantes cuando cuando preparar la uña verdad cuando vamos a preparar la uña antes de hacer nuestras aplicaciones antes de colocar el primer formar para por más primer o bond protein bond que coloque si no le si no empuja cutícula y no limas bien la uña y toda esa área te agarras te coges el riesgo de que haya desde este levantamiento prematuro que esa área alrededor de cutícula 7 empiece a despegar así que por eso hay que prepararla bien yo limo ahí luego que pegó los tips vuelvo a limar encima del tip a eliminar el escadón citó darle forma y limar donde ya yo donde yo volví y se contactó con mi dedito este es el monómero que yo voy a estar usando es muy bueno también es económico después donde lo compren en online en esa misma línea estos tips los los compré por amazon de cuando son tips pues yo ya y me bien y voy con una capita de acrílico cristal ahí estoy probando el polímero que es el polvo de tammy taylor y el líquido de aquella marca que les mostré de casi no se pone amarillo es universal ojo me gustan los líquidos los monómeros universales porque no no cambian van con todo tipo de marca cuando más con algo que les iba a comentar cuando uno lima bien 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 más bien es cuando vas a poner también formas para escultura y ahí procura no hacer contacto con la uña después de lima no sé si me explique bien después que lima si prepara bien la uña la prepara súper bien pones la forma para escultura y listo prepara bien la uña anteriormente antes de poner el tip la prepara como vistes al principio del vídeo colocas el tip después que pegas el tips pues vuelves a limar lo que me quiero es darle a entenderles que cuando es forma para escultura pues no tenemos que prepararla bien desde antes desde el comienzo con el tips pues tenemos la ventaja que después que pegamos el tipo volvemos otra vez a limar limar bien la uña pasar la lima de mano no no me gusta pasarla así la máquina ahí me voy con acrílico blanco porque voy a hacer este un voy a trazar como unas líneas para que se vea como mal moliado pero la voy a hacer con gel como he visto en otros vídeos voy haciendo técnicas diferentes aquí va esta mezclita yo lo había hecho no me pregunten cómo porque ya válgame dios no no si no más recuerdo es como anaranjado con brown y tiene glitter sabe que no es un color brown citó como marrón pero más bien tirando a a ladrillo terracota ladrillo claro no tan oscuro como pueden ver si no le aplicó material en la punta pues queda como transparente sabe que no tiene tanto pigmento es el mismo color que yo traigo en mis uñas a ella le gustó y ahora colocó en punta y jaló hacia el área de cutícula esas son las hojas de oro vela pero hoja de bronce porque este es en color bronce van a llevar en el dedo anular el dedo anular y el dedo pulgar el gordito es el que va a llevar las hojas de oro en color bronce esa hojita fina de papel a mí me encantan para decoración las uñas se ven bien bonitas algo un toque diferente y los demás deditos pues van a ser en este color entero ahí coloco a mitad de la uña y voy esparciéndola regándola con el pincel y limpiando los laterales y 5 9 10 11 12 13 14 15 16 15 15 16 16 16 17 y ah y colocó el color blanco estoy utilizando el blanco de mía cicas es un acrílico también bueno manejable siempre y cuando le des la consistencia verdad que tú agarras la perla y ve que está bien brillosa y de momento se pone como media opaca ya está red y está lista para aplicarlo y no se chorre el acrílico y colocó en el área de punta y voy barriendo hacia el área de cutícula puedes ver ya yo había colocado un poquito de ese mismo color en la punta de la uña en lo que me iba iba trabajando en otras uñas así cuando siga colocando yo acrílico en cerca del área de cutícula y barra hacia punta de la uña hacia la punta de la uña pues se vea la punta de la uña con más color y no me quede transparente y 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 estoy sacando más hoja de oro y rellenando donde más o menos me hace falta dar un poquito de ese de salud de ese brillo y y ahora voy a encapsular con el acrílico cristal estoy utilizando el acrílico cristal de tammy taylor y y el monómero es el mismo que yo eché en el frasquito es el mismo yo trato echar una cantidad pequeña cosa que a la hora de que yo vaya a encapsular eche otro porque sabe tenga que añadir al monómero nuevo limpio si no hay que limpiando el pincel que lo siento como que se me está dejando rayas en el acrílico al aplicarlo si yo lo veo que no está sucio manchado porque el color blanco pues nos mancha bastante líquido el monómero pues yo lo sigo usando en este caso no estaba sucio y lo utilicé para encapsular en igual estoy colocando una capita de acrílico cristal y el limado mi gente no use la máquina todo fue a mano ventajas pues en mi caso la desventaja es que el limar a mano yo padezco de unas condiciones artritis fibromagia bursitis cuanta madre hay con elitis y y el hombro el brazo los dedos me me duelen me molestan pero es un limado que no necesite la máquina porque es como un acrílico fino tú sabes no no como que nos ayuda pues avanzar un poquito más en ese en este aspecto verdad si lo miramos de ese punto de vista pues lo más que me estoy enfocando ahí es limando los laterales y y faldones y ahora voy para ahí para cerca del área de cutícula me voy bien todita esa área la lima no es nueva esa línea esa lima yo creo que yo la compré en esta tienda Cosmo creo que es que se llama que aquí en Delaware en Dover hay una y honestamente está casi doblada en el medio está feísima pero lima súper buenísimo súper buenísimo como pueden ver pues yo limé bien laterales y es ahí los faldones y ahí la punta y me voy todito alrededor del área cutícula y todo ahora volteo las manitas para del otro lado van a ver para verificar que cuando ella se mire las uñas se las vea derecha porque así de frente a mí yo las voy a ver derecha pero cuando las tengo para el frente siempre se ve cuando voltea la mano se va a ver como media viradita ve y ahí me voy en la punta cosita de nada y ya estoy en la recta final del vídeo como siempre verdad muy agradecida dándole las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo por sus comentarios por dedito arriba de me gusta por los que comparten mis vídeos le he hecho vídeos donde le pinto las uñas a mi nieta es por hacer algo variado porque ella pues yo creo que cada tres días hay que pintarle las uñas porque ella rápido es como bien coqueta como pueden ver esos dos colores que tengo en el platito ese ahí a mano derecha son en gel ahí le quite la bolita que tenía el pincel coloque el gel el que usé fue el de IBD y IBD creo que esa marca ahora no pero anyway el no necesita limpiarse no wipe para quitar la capita de inhibición no la trae meter una lámpara queda bien este pues lo coloque y trazo las líneas unas por las otras para otro y después en que lo que le digo que ponga el dedito en lámpara para que así las líneas pues con el gel que puse abajo de base pues me cubra me deje rodar las líneas y darle la forma curva o como darle el diseño que quiera como cuando uno mira en las mesas que está como estos topes de las cocinas algunos que son como marmoleados pues más o menos un efecto así usando dos geles uno que trae un brillito y el otro no trae como ese brillito ahora la colocamos en lámpara y ya van a ver el resultado final esperando te guste el resultado y saben que será hasta la próxima que dios me los cuide y 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